Anuel y Yaili la más viral le responden al público por foto viral donde se le ve la narga deforme. Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estaremos hablando de algo que pensábamos que no iba a trascender, ya porque era una simple foto donde se le ve un poco deforme la parte trasera de Yaili la más viral en una playa donde fue capturada por paparazzi. Esto se hizo viral y han salido mucha burla, ya que esto entiende que la decisión dura que cogió Yaili de hacerse procedimientos estéticos a su poca edad, que recientemente lo que ha cumplido son 20 años de edad y ya miren cómo está. Pues sucede que Anuel y Yaili a lo que tienen que hacerle caso no le hacen, pero sin embargo a esta estupidez que se ha hecho viral estos salen a responderle al público mediante un video, que esto publicaron a través de su cuenta de Instagram. Vamos a ver este corte donde Anuel AA tiene el síndrome de que todo es editado, todo lo que pasa con él es editado. Si van a un show y vocean Karol G es editado. Ahora la foto es editada. Vamos a ver el video que también puede ser que sea editado. ¿Qué estoy diciendo? Mira, no me hagan aquí que le enseñe el culo para ver si esa es la de las fotos. Si, el ma me dice que sí, la ma. ¿El culo? Sí, mi hija. El huevo mío es lo que vamos a enseñar ahí. Dime tú que tiene eso. La foto de esa edita. Sé tú lo que está impecable, mira. Eso es bizcocho, bizcocho tiene para arriba, bizcocho. Sí, pero ya, come, ya, yo no quiero. Tú lo que quieres es ponerme gorda. Tú lo que quieres es ponerme gorda, ¿eh? Póndome bizcocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!